Estoy totalmente a favor de la instalación del TMT en la isla de La Palma. Creo que es una oportunidad histórica que no debemos perder... ...para el desarrollo de la isla de La Palma... ...para la creación de puestos de trabajo... ...y sobre todo para que la isla se convierta... ...en una referencia mundial en el mundo científico. Creo que serían muchas las visitas, serían muchos los científicos... ...que se trasladarían a La Palma... ...y esto repercutiría en el desarrollo económico de la isla.